Muy bien, ya estamos de regreso, 29 minutos de las 11 de la mañana. Es un placer recibir a uno de los deportistas del ciclismo, pero más, uno de los exponentes del Uruguay más renombrados, obviamente, Federico Moreira, Federico el Grande, y justamente vamos a hablar de este documental, el director del documental, Nicolás Yardmín, y Federico Moreira. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Placer en el curso. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace la idea de hacer este documental? Y bueno, un poco por el recuerdo que todos los uruguayos creo que mantenemos sobre la figura de Federico, ¿no? O sea, fue un ídolo, fue un ídolo imponente, y la idea era tratar de descubrir cómo llegó a ser esa figura tan popular en Uruguay, ¿no? O sea, hay que pensar, yo lo digo, tengo ese pensamiento muy particular, quizá, pero es raro que un ciclista sea ídolo, o sea, no... Sí, porque es un deporte menor. Es un deporte de los llamados menores, ¿no? Claro. Sin embargo, la figura de Federico particularmente convocaba a miles y miles de uruguayos a todo el país. Y aparte es un deporte que, digo, si bien hay muchas carreras durante todo el año en diferentes lugares, hay dos, que es la Vuelta a Ciclista y Rutas de América, bueno, que son dos semanas en el año, y después decís qué pasa con esta gente, ¿no? Un poco lo que vos decís. Sí, está en cuenta. Y Federico, ¿cómo fue cuando te trajo esta idea de hacer este documental sobre ti? La idea nació de ellos, bueno, de hacer algo sobre la historia, o sobre mi historia de mi carrera deportiva, y a mí me gustó la idea en el sentido de que, como lo planteaban ellos, era recopilar material, ¿verdad?, de todo lo que uno había hecho en su carrera deportiva. Por supuesto que le dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que no era una tarea fácil porque... Ahí hay que ir a buscar al archivo. Exactamente. ¿Qué es lo que no puede faltar de todos esos años de ciclismo por todas las cosas que atravesaste? ¿Qué es lo que seguro no va a poder faltar en ese documental? A ver, yo no participé en el armado del documental, salvo en unas imágenes que se tomaron cuando fuimos a Chile, que era puntualmente para saber dónde se había gestado el triunfo o dónde se hizo el corte, diríamos, que me permitió el triunfo en la Vuelta de Chile. Ahí fue que dije unas palabras. Y después vengo a ver recién el documental, el día que se edita, el día que ellos me dicen, bueno, está pronto, hay que alargarlo. Fue una idea de ellos de recopilar materiales. Entonces, indudablemente que si uno se pone a recorrer la historia deportiva de unos treinta y tantos años, faltarían muchas cosas. Pero digo, no era la idea, sino que era la idea de ellos mostrar. Y a mí particularmente no soy mucho de hablar de lo que uno hizo en su carrera deportiva, sino reflejar en imágenes que, bueno... ¿Y cuando lo viste? Y me gustó porque, digo, me trajo a la memoria muchas cosas que uno no la podía vivir. Si bien es cierto, después que dejé el ciclismo, estuve en otra función, en la federación, podía conversar con la gente y ver lo que paisanos, en el medio del campo, a veces andábamos marcando una vuelta del Uruguay y decir, Federico, yo lo salí a apoyar con la radio en el oído, en el caballo, con el poncho, bueno, un montón de anécdotas, ¿verdad? Sí, sí, sí. De que uno fue viviendo, pero que, bueno, que no era lo mismo que lo contara yo, que saliera en imágenes como las que se ven ahí en ese documental, ¿no? Y con el relato, como estamos viendo, de un montón de figuras y de personas. Sí, sí, figuras internacionales también, corredores internacionales, franceses, chilenos, argentinos. ¿Y cómo fue para el trabajo de ustedes con respecto a decir, bueno, hay tanto material, pero también tenemos que tener una coherencia, ¿no? ¿Cómo elegir esas cosas? Y hay tanto material y no había tanto material en realidad. Los archivos de video en Uruguay son un tema muy complejo. Teníamos fotos también, ¿no? Hay muchas fotos. Pero sí, y esto como anécdota para marcar un poco la popularidad de Federico, hicimos un pedido en redes sociales a aquellas personas que seguían, que eran fanáticos de Federico y así nos mandaron VHS caseros grabados por ellos, que, claro, que lo filmaban a Federico o que grababan resúmenes de informativos, resúmenes de carreras. Hipócrata. Sí, sí. Y así... O material de gente que estaba esperándolo para verlo pasar y lo filmaban. Eso es material impresionante. Y estamos hablando de los 80 y los 90, sobre todo, ¿no? Y así fue que conseguimos un montón de archivos que los rescatamos en el documental. ¿Nicolás, crees, perdón, Diego, que Federico tiene noción de lo que significa para los uruguayos y lo que ha sido su carrera? Y... No, yo creo que todavía no. Es impresionante. La gente te dice me llamo Federico por Federico Moreira. Cosas así te pasan en todo el Uruguay. Claro. O lo primero que te dicen me emocioné porque me trajo el recuerdo. Yo iba con mi padre, iba con mi abuelo, con mi hermano a verlo a Federico. Claro. Y además creo que un fenómeno muy particular que se dio con Federico es que, como yo, que con la bicicleta no tenía ninguna relación, fuimos a ver ciclismo por él. Sí, sí, sí. O sea, no porque éramos fanáticos. A ver si te pasa lo que me pasa a mí porque a mí me pasa lo mismo. Es un deporte que me gusta pero que no conozco, que no soy seguidor. Yo lo que quería ver dónde estaba Federico, no me importaba para quién corría, que yo quería que ganara Federico Moreira. Vos querías escuchar ahí viene Federico como el Federico el Grande, ¿no? Sí, sí, sí. Era maravilloso. ¿Qué pasa con él en el exterior? ¿Llegaste a hablar con alguien del exterior? ¿Cómo lo veían a Federico? Sí, claro. Bueno, además que Federico fue contemporáneo de muchos ciclistas muy exitosos, ganadores hasta de medallas de oro olímpicas. Pero la más importante para nosotros fue dar con el ciclista Roland Flachaguet que corrió con Federico la contrarreloj en Montevideo en 1990 que hay imágenes imponentes de lo que fue esa crono en Montevideo. Fue la primera vez que la Vuelta del Uruguay se definía en una etapa contrarreloj emulando el Tour de Francia y era la primera vez que venía un equipo extranjero de Francia, el equipo Rodine, que era un equipo profesional y esas imágenes de Montevideo son imponentes. Sí, son imponentes esas imágenes y qué difícil es por lo menos reflejarlo al día de hoy y cómo ha cambiado el ciclismo en ese sentido. Porque Federico fue un referente para su época, más acá en el tiempo capaz que Milton Winans por lo que logró también en un Juego Olímpico. Pero Federico, ¿no sentís que faltan referentes si eso también de alguna manera hace que hoy el público no se vuelque a las calles como se volcaba antes en la década del 80, por decir algo? Sí, lógicamente que si miramos un poco el deporte a nivel mundial, principalmente en Europa, se manejan mucho con ídolos, se manejan mucho con figuras, cosas que todavía no estamos acostumbrados aquí por estos lados a cultivar y principalmente el Uruguay. El otro día hablando con algún colega o con unos colegas de ustedes, él decía que justamente al uruguayo le cuesta formar ídolos y muchas veces formamos ídolos que están en el extranjero. Después que ya ganaron, acá en este país se da una particularidad sobre todo con los deportes llamados menores y es que los deportistas primero consiguen la hazaña y ganan una medalla que uno no sabe cómo llegó y después viene el apoyo y todo, o sea, funciona al revés que los países desarrollados. Entonces, es muy difícil tener ídolos porque estas hazañas evidentemente se dan cada vez. No transformamos ídolos, queremos que se transformen y después... Primero, nos subimos todos al tren del éxito. Lo que pasa es que todos estos temas hay que analizarlo mucho en profundidad, ¿verdad? Cómo han hecho otras culturas, cómo han hecho otros países para poder tener ese desarrollo que han tenido y, bueno, lógicamente que nosotros estamos lejos, no es fácil cambiar. ¿Está trabajando a nivel de educación, a nivel de infraestructura? ¿Cómo se puede hacer? Creo que es general, general, es un tema, digo, muy complejo que no es atacar a tal o cual persona, atacar a tal o cual institución, sino que es un tema general que hay que poner sobre la mesa cómo se han hecho en otros países, en nuestra cultura, nuestros apoyos. Uno ve en otros lugares que hay apoyos diferentes, ve otras selecciones nacionales, cuando participa, ya sean Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, hay una política nacional de deporte diferente a la que tenemos nosotros. ¿Cómo cambiamos eso? Y, bueno, hay que sentarse en una mesa e intentar cambiar. Quizás muchos países no tienen esa cultura de desarrollo deportivo y hay que respetarlo porque son las políticas que cada país desarrolla y hay otros que invierten mucho dinero. Y entender que no todos los niños, futuros adultos, tienen que ser buenos para el fútbol y que pueden ser buenos en otras disciplinas, ¿no? Dar la oportunidad también a eso. Bueno, eso justamente son parte de las políticas deportivas que desarrollan otros países, de buscar talentos de niños que ya saben que pueden tener mucha, que pueden llegar muy lejos. y hoy por hoy la tecnología que hay no es como antes que era a buen ojo de cada entrenador de cómo sacamos un chico. Hoy sabemos que hay una persona que puede destacarse en algo y lo ponemos arriba de una máquina y ya sabemos hasta dónde puede llegar. Claro. La tecnología que hay hoy, yo si hoy quisiera yo puedo saber lo que está pasando y hablo de mi vida particular, de mi hijo que está corriendo en Portugal. Él se baja la bicileta, me pasa los datos y yo ya sé cómo anduvo, si está bien, si está mal, si logró llegar a fondo o no logró llegar a fondo. Eso lo tenemos hoy, pero bueno, hay que ir desarrollando y eso también acompañarlo con políticas deportivas modernas, con políticas que apunten a eso, pero no me corresponde a mí solucionar esos problemas. Federico, volviendo a vos y a la forma que tenías de correr, ¿cuál era tu potencial? La contrarreloj. La contrarreloj. La contrarreloj y pasista. Era un corredor pasista que muchas veces me preguntaron qué me quedaba en el haber y bueno, me quedó en el haber no haber tenido la condición física para ser un clasicómano que era pruebas de un día, que se definían en balando o que se definían en un solo día. Yo tenía una condición física que cada día que iba pasando me iba poniendo más fuerte. Cuando el rival caía un poco en su fuerza, yo me mantenía o iba subiendo en mi nivel. Entonces, eso hacía la diferencia. Al principio estaba un escalón abajo, lo emparejaba y después terminaba uno o dos escalones arriba cuando tenía triunfo. Por supuesto que tuve de los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Que empezaba muy bien y terminaba mal, pero mi condición física hacía de que era un corredor muy fuerte que iba escalando a nivel de que pasaran las etapas. Entonces, por eso no era un corredor que me destacara en carreras de un día, sino en carreras de etapas. Carreras de un día. Bueno, volviendo al documental, ¿ya se estrenó? Ayer, en la sala Nelly Oitinho del Sodre, va hasta el domingo y la semana que viene sigue, después continúa por otras salas y comenzamos una gira por varios lugares del país. Van a ir al interior del país. Sí. Es buenísimo. Muchos éxitos. Un placer enorme. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Gracias.